Bueno Bianca, participaste en el torneo nacional, contanos a todos los hinchas de Banfield como te fue. Bien, salí primera en el torneo nacional en el nivel B1 infantil B. Contanos de que consistió el campeonato, que tuviste que hacer. Cuando competimos tenemos cuatro aparatos que son vías, suelos, saltos y paralelas. Tenemos diferentes ejercicios, por ejemplo en salto hacemos una sola pasada, en paralelas tenemos una serie que son bastantes ejercicios. Al igual que en viga y en suelos tenemos que hacer también un baile con música y ejercicios. En este caso ganaste el campeonato nacional como vos decías, pero que se siente para vos pertenecer a Banfield y llevar el escudo a todas las ciudades. Es una gran emoción porque es como que vos vas compitiendo en diferentes lugares y es como que lo representas en diversos. No sé, de lugares. Contanos cómo se sintió tu familia, los tuviste que llamar ya que competiste en Mar del Plata después de que saliste campeona. Sí, ya como había distancia ya de Mar del Plata, mis papás vivieron acá muy cerca. Y mi mamá cuando terminó el nacional, mi mamá tuvo que llamar a mi papá y ahí me tuvieron que pasar el teléfono a mí. Yo tuve que contarles a mis papás todas las cosas que pasé, todo como fue el nacional y todo. Pero muy contento seguramente. Sí. Gracias Bianca. No, de nada. Bueno Facundo, contanos, presentate, contanos cuántos años tenés, de dónde sos. Tengo 11 años y soy de Banfield. Contanos, hace un ratito, bueno hace unos días mejor dicho, competiste en el torneo metropolitano. Contanos cómo te fue. Salí primero y me fue bien, bastante bien. Te pone contento cada vez que competís y me imagino sobre todo esta vez que ganaste. Sí, me pone contento, feliz. ¿Le contaste a tus amigos que ganaste el campeonato, a tu familia, cómo se sintieron? Eh, no, no les conté, a mis amigos no les conté. Y a mi familia se sintió bien. ¿Y le vas a contar a los chicos que saliste campeón representando a Banfield? Sí. Sí, les voy a contar. Gracias Facu. De nada. Bueno Emilia, la primera vez que vas a un torneo nacional en esta categoría, contanos cómo te fue, cómo fue la experiencia. Bien, bastante bien. Me fue re bien por ser mi primer año en esta categoría, haciendo algún lío y todo, pero me fue bastante bien. Al ser el primer torneo en esta categoría, como vos decías, tuviste que practicar mucho, muchas horas de entrenamiento. Y sí, tuve que practicar un montón. Yo, el año pasado me iban a pasar a esta categoría, pero como no me faltaban cosas, me pasaron este año y tuve que entrenar un montón para que me salgan estas cosas. Contanos cómo fueron los diferentes ejercicios que hiciste. Y en el aparato suelo cambié de hacer una serie, digamos, coordinada de ejercicios, terminé haciendo un libre, que es música, haciendo con música y haciendo diagonales más complicados. Que son, o sea, mortal, cuando fui flamortal, carpa, todas las cosas así que no hacía. Que son mucho más complicadas que lo que hacía antes. ¿Hace mucho que estás acá en Banfield practicando gimnasia artística? Desde los ocho años hago. Y estuve un año solo en la escuelita y después pasé a ser federada. ¿Y cómo se siente representar a Banfield y llevar el escudo en cada ciudad donde hay una competencia? Bien, re bien, porque soy muy de Banfield, me gusta mucho gimnasia y me siento re feliz perteneciendo a Banfield. ¿Cuál es el próximo objetivo? Seguir con todo lo que pueda en gimnasia y acá en Banfield hoy. Gracias, Emilia. De nada. Bueno, Arianna, dentro de dos semanas vas a estar compitiendo en el torneo nacional. Contanos cómo te estás preparando. Y estamos haciendo en los diferentes aparatos, por ejemplo, 10 series y tratando de ir mejorando. ¿Mucho tiempo de entrenamiento? Sí. Entrenamos por semana, entrenamos martes, yo entreno martes, miércoles, jueves y sábados. ¿Cómo es el torneo nacional? ¿Cuáles son los diferentes ejercicios que tenés que hacer? Por ejemplo, en suelo, en lo que más me cuesta el flic-flam y el juste. Y en paralelas, por ejemplo, en los flotantes, después salto y viva. ¿Y el torneo nacional es uno de los más importantes del país? Contanos cómo se ve ese campeonato. Sí, es lo más importante de los tres que tuvimos acá, porque ahora viajamos. ¿Hace mucho que estás entrenando en Banfield? Sí, tres años más o menos. ¿Qué se siente llevar el escudo en cada torneo donde compitas? Es importante, estás como representando al club y después estás representando a Buenos Aires. ¿Y cuál es el objetivo en el próximo torneo que vas a competir? Sí, el objetivo es llegar hasta la primera. La primera cuesta. Gracias, Sariana. Dale, de nada.